21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, no, es por deporte, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 84, ¿qué pasó? Ahí no van. Ahí no van. 54,rencieron, nomas. Va, lo tuvimos. ¡Ya Andegi.